No sé lo que debí hacer, pero te siento mal Solo quería ser feliz, tener libertad No sé por qué me tratas, así me empiezo a cansar Solo quería respirar y no hacer más que molestar Salve que me agaraste, voy a menos de un canciller a tu tiempo Para poderlo pensar, la raíz de estar seguro que quiero Volver a la espíritu, si me da forma la maniá Trámalos el plan lucrán Salve que me agaraste, voy a menos de un canciller a tu tiempo Para poderlo pensar, la raíz de estar seguro que quiero Volver a la espíritu, si me da forma la maniá Trámalos el plan lucrán Y tal vez alguien diga ya está bien Que aquí nadie quiere hacer lo que todos ven Sin saber quién dará la marca atrás Te auguraremos mucho más, mucho más, mucho más No sé lo que debía hacer, pero te siento mal Solo quería ser feliz, tener libertad No sé por qué me trachas, así me empiezo a cansar Solo quería respirar y no hacer más que molestar Salve que me agaraste, voy a menos de un canciller a tu tiempo Para poderlo pensar, la raíz de estar seguro que quiero Volver a espíritu, si me da forma la maniá Trámalos el plan lucrán Salve que me agaraste, voy a menos de un canciller a tu tiempo Para poderlo pensar, la raíz de estar seguro que quiero Volver a espíritu, si me da forma la maniá Y tal vez alguien diga ya está bien Que aquí nadie quiere hacer lo que todos ven Sin saber quién dará la marcha atrás No duraremos mucho más, mucho más, mucho más No duraremos mucho más, mucho más, mucho más No duraremos mucho más, mucho más